vamos a necesitar pollo fideo oriental sal de horia picada este pimiento aquí revolví pero bueno ya cebolla blanca bien picada nabo salsa de soya aceite de oliva curry si le quieren dar un sabor un poquito más picante y algo de aceite girasol y si le quieren dar ese toque asiático chino vamos a poner el toque secreto que es un gato y mismo lo despedazamos y lo comemos primeramente lo que hacemos en una olla ponemos a hervir en los fideos con agua si desean de poner sal si no hay un té y en otra olla cosemos el pollo cortado en trocitos y le ponemos un poquito de sal listo y acá ya que hemos fijado estas pendejadas y eso esperamos hasta que ya esté el pollo y el fideo bueno ya está aquí el vídeo y el pollo lo que vamos a hacer es poner en un sartén normalmente se hacen unas estufas que se llaman wok pero yo no tengo billete para estarme comprando esas huevadas así que hago en esta pendejada igual el sabor es el mismo un poquito de aceite de oliva un esparzo y lo vamos a usar para saltear los vegetales a fuego medio no lo van a hacer salvaje y lo van a poner en lo máximo porque se consume el aceite que se jode van a tragar es pura grasa voy a hacer más romper un poquito altísimo navos de puta lo vamos a usar en 2 partes ya lo vamos a usar lo vamos a usar Y ya está un poco salteado. Bueno, por falta del espacio de aquí al sartén, lo voy a soparar un rato para poder meter a saltear la cebolla con la zanahoria y el piñendo. Bueno, como dije, ya que estrenamos, vamos ahorita a saltear la cebolla con el piñendo y la cebolla. Y ya está picado así en trozos largos. Ya. Listo. Así mismo lo movemos para que no quede ningún espacio en saltear. Ya. Hay que hacer pila porque está huevada. Si te descuidas, se te quema. Va a estar quemada esa huevada. Y la patrona se te va a cabrear. Si te pones de fila, en vez de andar viendo las novelas, se evita que está aquí como conjugándole vueltas. Ya. Listo. Ahí dejamos un ratito. Así como ya lo dejamos alrededor de unos 4 o 5 minutos a fuego medio. Y si le va a gustar fuego, una llama grande, ahí sigue unos 3 minutos revolviendo constantemente para que no se te queme. Bueno, aquí ya está salteado, vegetales, la zanahoria, el pimiento y la cebolla blanca. Aquí ya estamos. Y vamos salteando el pibé. Ya. Lo que hacemos ahí es ponerle la salsa de soya. Ya está. Ya. y 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 echamos el lago seteado que ya lo habíamos seteado antes y lo empezamos a mezclar para que estén y voy a por todos lados y 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 Entonces no se laven las manos Eso le da ese toque De comida A domicilio A ver A ver, ahí hacemos Y le ponemos Otro poquito de aceite de oliva Solo un poquitito Ahí cogemos el pollo Y los pedazos de gato Y lo ponemos aquí Y lo ponemos Y lo ponemos Y lo ponemos A ver Y acá Le damos la vuelta Pero en este pecado Hasta que el pollo esté bien hecho El pollo está cocido Así que le queremos dar ese toque medio Asiático O sino O lo que sea Entonces le ponemos un poquitito De salto de cebolla De drogando de soya Esperamos a que De super Y ahora Dejamos Y ya Y ya Aquí Ahora sí, lo pasamos Lo mezclamos Todo Me pueden echar también camarón Carne de res Chancho Lo que sea Ahorita le estoy poniendo más pollo Porque me cabré de estar pelando camarón Cortando carne Así que así nomás Y ahí Yo personalmente Dejo un poquito de curry Dentro Eso le va a tener un toque como forma picante Allí A la mitad Y allí A los laditos Seguimos revolviendo Ya listo Bueno Y ya está Ya está El revolván bien Para que coja Un buen sabor De todos lados Y ya No me gusta así En este sentido Así Ni tan Cocinado Ni tan Ni tan Crudo O sea Ya es cuestión de cada persona El sabor Bueno Bueno Aparo con la vernilla Y listo Así que así está Y bueno Esta es mi versión De pollo Choumen Espero les haya gustado Mañana Voy a preparar otro plato Y así mismo Les voy a hacer la receta Y toda la pendejada Espero que aprendan a cocinar Con esta huevada Y Chévere Ojalá disfruten Hablamos